Llévala a la embajada. ¿Qué te parece eso? Están desesperados por médicos en Irán. Tienen miles de heridos de guerra, pero porque vengo de América nadie me da trabajo. Esa no es la razón. ¡Intuye! Te repito, es difícil creer que este país haya mejorado algo después de la revolución. Imagina, están construyendo plantas químicas, refinerías petroleras, instalaciones de muchos millones de dólares. ¿Y qué pasa? Se pudren porque nadie sabe cómo administrarlas. ¡Todo es primitivo! Cariño, alguien debe ir al mercado. Falta carne y leche. No puedo ir. Pero es para la cena de hoy. No puedo ir. Tendrás que esperar hasta que llegue Nazerín. Pero ella llega tarde. Queremos esta noche. No lo sé. ¿No puedes ir tú misma para variar? Sí. Claro que puedo. Conozco bien el camino. Llevaré a los niños. Dame una lista de todo lo que necesitas. Yo te diré exactamente lo que tardarás y cuándo debes estar aquí. Lleva al bebé contigo. Matov se quedará aquí conmigo. Dosari, Dosari, Dori Dosari Dosari, Dori ¿Usted es americana? Sí Necesito Dosari para el teléfono Estuve en América muchas veces Nueva York, Amarillo, Texas ¿Quiere usted telefonear? Aquí, por favor Por favor Gracias La representación americana Nicole Atiamian Nicole Soy Betty ¿Has tenido ya noticias del Departamento de Estado? No No, no puedo No porque él me vigila todo el tiempo o hace que alguien me vigile No sabía eso Si obtengo el divorcio, ¿nos dejaría ir? ¿Qué? No puedo hacer eso No puedo hacer eso Nunca la dejaré Nicole Nicole No la dejaré Muy bien Iré a la embajada si puedo Gracias Es muy amable Puede usar el teléfono cuando quiera Sin problema Gracias Me gusta mucho América Mi hijo estuvo en la Universidad de Texas Ese es mi hijo Es un mártir de la guerra Mi nombre es Hamid Cuando quiera telefonear Venga aquí Soy Betty ¿Quién me llevará a la escuela mañana? No lo sé, cariño Si no voy yo Iré a papá Yo quiero que seas tú No sé si podré, cariño Pero ¿por qué no puedes? Escucha Te prometo que estaré ahí Y todo resultará muy bien ¿De acuerdo? Vamos Querido señor Querido señor Oye nuestro ruego Oye nuestro ruego Danos tu ayuda para salir de Irán Danos tu ayuda para salir de Irán Y regresar a América Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir, matón No sé, tesoro Lo sé Regresaré esta tarde, cariño Regresaré esta tarde Regresaré, cariño Esta tarde nos veremos Mamá No quiero que te... Te lo prometo, mi amor Mamá Por favor Mamá No te preocupes, amor No te vayas de aquí, mamá Tú exageras mucho Mamá No te vayas No quiero quedarme aquí Mamá No quiero Mamá No quiero No quiero No puedo quedarme. Tienes que entrar ahora. Hay alguien aquí. Ella es José, quiere ayudarte. Hamid dice que usted quiere dejar Irán. Es algo muy peligroso, ¿sabe? Debo regresar a los Estados Unidos. ¿Por qué no trata de lograr el divorcio? No. Si logro el divorcio, mi esposo tendrá la custodia de mi hija. Yo no quiero eso. Si la atrapan intentando...